Dicen Dicen que dice el dicho Diciendo canto a la humanidad Dicen que están diciendo Que dice esto, que pasará Dicen que dice Ay, que dirá Vamos, trombón Suena Se formó un tremendo rebólico por allá Por Centro Habana Y ahora vengo a presentarme Pa' todo aquel que se esconde En Renina Combination Desde Santiago hasta Londres Dicen por ahí Dicen por allá Se comenta en toda La Habana ¡Qué barbaridad! Mi canto siempre se explica Mi lirica inteligente A mí me entiende la gente Ay, ya nunca se complica Dicen por ahí Dicen por allá Se comenta en toda La Habana ¡Qué barbaridad! Y te van a castigar Y te van a castigar Por ese lenguador Para, oye Que como cuchillo Pela y corta como navaja Dicen por ahí ¡Qué frío! Dicen por allá ¡Pero qué frío! Se comenta en toda La Habana ¡Qué barbaridad! Dicen que yo vengo a dando Como una yunta de güey Suavecito y sin apuro Yo vengo entrando al panel Mi timba y está completa Tranquilo, tú no te metas 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 Pa' los mil y pa' los repas Tranquilo, tú no te metas A sacar las manos valientes Tranquilo, tú no te metas De mi timeta caliente Tranquilo, tú no te metas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tú no te metas ¡Alegría! Tranquilo, tú no te metas Tranquilo, tú no te metas Tranquilo, tú no te metas ¡Alegría! Tranquilo, tú no te metas Así que la banda está caliente Tranquilo, tú no te metas 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 De vega Lo que se graba, se pega Nosotros piden Tranquilo Oye, vamos a irse Tranquilo Y te hace por el fundamento Tranquilo 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 Dame tu paso menino Tranquilo Y una coja conmigo Tranquilo Ya se volve a la coja Tranquilo Tranquilo, Mota Tranquilo Tranquilo, Mota Tranquilo Tranquilo, todo el mundo, cajero Tranquilo 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 Y con la mano pa' arriba Tranquilo ¡Y con la mano pa' arriba! Tranquilo Tranquilo Tengo tu paso de tiro Tranquilo No te metas conmigo Tranquilo, monta, oye Tranquilo, monta Sube 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 a combination, papá Ay, Dios mío Ay, Dios mío